Tía, es que casi me da un infarto, te juro. Me giro, pego un grito y el muy gilipollas me dice ¡Sorpresa! Tía, yo creo que a mi hermano le falta un hervor, te lo juro, ¿eh? Es que no se le ocurre a nadie. Venía con la tarta en una mano y con la barra de pan en la otra. La puta barra de pan por si le paraba a la policía. Menudo susto, joder. Y que no puedes ser más idiota. Vaya cumpleaños de mierda. Yo bailando con estas pintas y él con la mascarilla, la tarta y el pan. Yo qué sé. La mascarilla se la pasó una amiga suya, periodista. Al menos me ha traído una. No, pero yo paso de salir, ¿eh? Yo mientras pueda seguir comprando por internet. Tía, ¿pero te das cuenta que siempre consigue lo que quiere? Todo Dios sin mascarilla, él con mascarilla. Todo el mundo confinado en sus casas. Y él, Ale, hacerle la sorpresita a su hermana. Manda huevos. Joder, Esther, pero él sabía lo que me ha pasado. ¿Cómo se le ocurre entrar con sus llaves? Y me ve con los cascos puestos y sigue. Pobrecillo los cojones. Pobrecillo yo, no te jode. Y encima he tenido que saltarme la dieta por su culpa. Pobrecillo yo, no te jode. 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 Gracias.